... Muy buenas noches y le damos la bienvenida un sábado más a este espacio que compartimos con todos ustedes a esta línea abierta en el que intentamos hacer un repaso a todo lo que ha sido la semana en el municipio en Benalmádena y hablarles de lo que tenemos por delante también en cuanto a las diferentes cosas que se van a hacer para el municipio y cómo está la perspectiva en los próximos meses. Por eso también muchos días y hoy también lo vamos a abordar. Vamos a hablar del tema turístico que tanto nos preocupa y que ya estamos preparando de cara a este próximo verano con las expectativas puestas en que pueda ser el comienzo de tener un año mejor el próximo año y este verano. Ya tenemos con nosotros aquí al alcalde Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches Ana. ¿Qué tal? Y lo primero que me gustaría hacer es un repaso, cómo está la situación. Parece que empieza a verse la luz al final del túnel, que se va a levantar ya en Benalmádena el tema de algunas de las restricciones, igual que lo va a hacer Málaga y otros municipios. Claro, bueno, por supuesto la cosa va mejorando. Lo que nos gustaría es escuchar a diario ya de una vez por todas noticias positivas. Baja la tasa de paro, empieza a crecer económicamente el municipio, baja la tasa de contagios y esto poco a poco empezará a llegar, pero todavía estamos un poco inmersos en esta tercera ola. Ya desde hoy se puede salir de Benalmádena porque anoche ya salió en el BOJA publicado que los municipios con una tasa inferior a los 500 contagiados por cada 100.000 habitantes tenían ya la posibilidad de salir del municipio, pero seguimos manteniendo otras restricciones como los horarios de cierre o como el comercio esencial o no esencial y sus distintos horarios de apertura, cierre, etcétera, etcétera. O como la imposibilidad de realizar determinados eventos. Esas restricciones todavía siguen y por supuesto la responsabilidad y la prudencia a la ciudadanía, pues ahora que hemos conseguido bajar la curva, mantener ciertas normas de distanciamiento y las recomendaciones sanitarias pues para que podamos seguir bajando esa curva y nos enfrentemos en la mejor de las situaciones posibles a lo que va a ser el comienzo de la vacunación, ¿no? Que entiendo que posiblemente en unas semanas se empieza a vacunar ya a gran parte de la población, ¿no? Por lo tanto, para que todos nuestros espectadores estén bien informados, se puede decir que a partir de hoy ya se puede salir del municipio, podemos ir a cualquier municipio de la provincia de Málaga, pero el resto de restricciones continúan igual. El resto continúan igual, sí. Depende de la Junta de Andalucía, es quien tiene la materia en el ámbito sanitario, ¿no? Pero sí, ya hay determinada flexibilidad, ¿no? Salir del municipio ya es importante, ¿no? Aunque me decían algunos comerciantes y algunos restauradores que les venía bien el cerrojazo porque así nos obligaban, ¿no? Claro. Los madreses salir a la calle y consumir en nuestro municipio, ¿no? Y ya lo que hay que poner el ojo, y entiendo que va a ser así, es a partir del próximo 15 de abril cuando Jet Tour empiece ya a volar definitivamente al aeropuerto de Málaga, ¿no? Y con la alta tasa, hablaba el otro día, que eran casi 15 millones de británicos ya vacunados, ¿no? Con esa alta tasa de vacunación y con las perspectivas de cara al verano empezar a tener esas noticias positivas y optimistas, ¿no? Que nos hagan un poco salir de esta situación de letargo, de frustración, de tristeza en la que nos encontramos a consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Las vacunas van a empezar a llegar, posiblemente para el mes de marzo y abril va a haber millones de vacunas que lleguen a este país, ¿no? Además de distintas farmacéuticas, ¿no? Creo, y así lo he comentado en muchos foros, que si algo tiene el sistema capitalista precisamente es la competitividad o la competencia, ¿no? Entre empresas. Todas las farmacéuticas llevan un año gastando ingentes cantidades de dinero en investigación, en desarrollo, en buscar fórmulas para producir la vacuna y ahora que la tienen, pues van a intentar producir el máximo posible en el menor tiempo posible porque aquel que no produzca vacunas que se queda atrás, pues ha perdido toda esa inversión en investigación, ¿no? Por lo tanto, entiendo que es posible que de aquí al verano el mercado esté inundado de vacunas, que ya no solo seamos los estados, las administraciones en las que pongamos vacunas, es más, pienso que serán incluso las mutuas o las farmacias las que acaben poniendo vacunas, ¿no? Y entiendo que eso va a ser la apertura poco a poco del verano, ¿no? Del inicio, del comienzo del crecimiento económico de nuevo para la ciudad, ¿no? Y somos optimistas en ese sentido. Yo sé que hemos sufrido muchos reveses durante los últimos meses y alguien me decía, sí, sí, pero puede ocurrir cualquier contratiempo y cualquier cepa que sea más agresiva, bueno, evidentemente eso puede ocurrir ahora y siempre ha podido ocurrir, ¿no? Pero vamos a ser optimistas, ¿no? Vamos a pensar que el frenesí comienza a partir del 15 de abril, ¿no? Que empezará la reserva y que creo que este verano va a ser un verano no de cifras récord, evidentemente, como el año 2019, pero sí un verano que podamos empezar a crecer, ¿no? Pues ya que hablamos del verano, alcalde, se ha realizado un estudio por parte del ayuntamiento y por turismo Costa del Sol, en el que se evidencia que a pesar de la pandemia que estamos atravesando, el turismo en la Costa del Sol sigue fuerte. Bueno, sigue fuerte y sobre todo en Benalmádena, ¿eh? Yo creo que si algo arroja este estudio es la fortaleza y la potencialidad de nuestro destino, ¿no? Hablamos de que según el estudio en el año 2019 en Benalmádena nos visitaron 608.000 turistas y visitantes, ¿no? Eso a lo largo de todo el año, ¿no? En distintas pernoctaciones, ¿no? El año pasado cayó un 75%, hablamos de 185.000 pernoctaciones, ¿no? Lo cual es una bajada enorme, ¿no? Imaginaros lo que eso se traduce en riqueza, en generación de empleo y cómo eso está afectando a nuestras empresas y a la economía local, ¿no? Pero a pesar de ello, a pesar de esa caída, la tasa media de ocupación en Benalmádena estaba dos puntos por encima del resto de la provincia. La estancia media en Benalmádena estaba por encima de la media del resto de la provincia, ¿no? El REFPER, que es la tasa de rentabilidad por habitación, también estaba por encima de la media de la provincia, ¿no? Y eso quiere decir que Benalmádena, en términos cuantitativos, en términos porcentuales, somos uno de los destinos más interesantes y con más potencia de toda la Costa del Sol. Además de que tenemos el 10% de la oferta hotelera de toda la provincia de Málaga, ¿no? Y alguien me decía, sí, sí, pero bueno, esos datos no se pueden comparar con el interior, ni se puede comparar con la costa, porque es verdad que Benalmádena pues tiene muchos más hoteles y más plazas, digo, precisamente por eso deberíamos de haber sufrido esa debilidad con más fuerza que un destino con menos plazas hoteleras, ¿no? Porque cuando la gente va a viajar, si tienen muchas plazas, subir un porcentaje es complicado, ¿no? Porque lo comparas con el resto de destinos, ¿no? Sin embargo, a pesar de tener muchas plazas, nuestro porcentaje está por encima de la media en Benalmádena, ¿no? Hablamos de que mientras la provincia de Málaga había tenido un 32,8% de ocupación de media, Benalmádena estaba en torno al 47, 48%, ¿no? Es una cifra mala para Benalmádena, pero que si la ponemos en contraposición con otros destinos, arroja pues la satisfacción de tener en nuestras manos uno de los destinos más potentes y más demandados, ¿no? De todo el sector turístico, ¿no? Y esa potencialidad nos debe servir para una vez abiertas las fronteras, una vez se empiece de nuevo a reservar, pues que estemos en la mejor posición de salida, ¿no? Y además de ello, estamos trabajando ya de las manos de los hosteleros, de las manos de los hoteleros, de las manos de los empresarios del sector, estamos trabajando ya en estrategias comunes de cara a los meses de verano. Y además estamos trabajando en dos líneas, ¿no? Una que es el posicionamiento de la marca, porque queremos estar posicionados, a pesar de que formamos parte de Turismo Costa del Sol, Benalmádena creo que tiene entidad propia, ¿no? Y tenemos que estar ahí. Y luego en el ámbito de cómo va a ser la atención a nuestros turistas cuando vengan a Benalmádena, ¿no? Y cuando vengan a Benalmádena hay muchísimas potencialidades para darle lo mejor y para que el nivel de satisfacción crezca, ¿no? No solo en la atención que van a encontrar la oficina de turismo, con esa estrategia que tenemos del avatar, de la película que de alguna forma visualiza los mejores lugares o los más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Sino además una ciudad en sí misma que tiene hospitales, que tiene servicios, que tiene playas, que tiene aparcamientos y que es una de las ciudades más demandadas de toda Europa y de Reino Unido, ¿no? Por eso digo que la estrategia va en ambos sentidos. Es en fidelizar al cliente o al turista o al visitante que viene a Benalmádena y el posicionar la marca para cuando alguien vaya a buscar un destino con solvencia y con credibilidad, pues que aparezca Benalmádena, ¿no? Como ese destino ansiado para venir de vacaciones, ¿no? Bueno, entiendo que los hoteleros estarán ya viendo de cara a la próxima campaña las posibilidades de que puedan abrir todos los hoteles, estarán estudiando cuál puede ser la situación de este año. Esa es la intención de todos, ¿no? Todos tenemos la ilusión y el optimismo, ¿no? De que este verano va a ir bien, ¿no? Pero también existe una prudencia, ¿no? Ya nos pasó con la primera desescalada en mayo y junio del año pasado, ¿no? Donde parecía que el verano, pues que la pandemia se quedaba atrás, ¿no? Y muchos hoteleros recuperaron, ¿no? A muchos de sus trabajadores de los ERTE, ¿no? Casi todos abrieron, ¿no? Pero luego en realidad la demanda y la oferta... O sea, hubo una oferta amplia, pero la demanda no fue como todos esperábamos, ¿no? Y no fue porque muchas veces somos muy dependientes del turista o del visitante fuera de nuestras fronteras, ¿no? De Reino Unido, de Alemania, de Norteuropa y en aquella ocasión, el verano pasado ocurrió que Reino Unido, pues tenía unas altas cifras de contagios y ellos mismos, pues se encerraron, ¿no? Y no dejaban salir a nadie, ¿no? Luego estaban aquello de las pruebas PCR, cuando tenías que entrar en un país o en otro, ¿no? Todas las restricciones al final afectaron a la movilidad, ¿no? Y España, que es un destino turístico, pues le afectó enormemente, ¿no? Pero fijaros que a pesar de ello llegamos casi al 50% de ocupación. Bueno, la media hemos dicho que es un 47%, en verano llegamos al 75% de ocupación en nuestra ciudad durante un día o dos, ¿no? Pero quiere decir que hubo momentos en los que la gente venía, pero eran todos españoles. Claro. Eran todos españoles y muy poquitos extranjeros. Turismo nacional. Sobre todo las primeras semanas de agosto, ¿no? Con esto quiero decir que todos estamos entusiasmados e ilusionados de que va a ser una buena temporada, pero somos prudentes, no queremos pecar de lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Porque puede ocurrir, ¿no? Que al final, cuando todos pensamos que la vacuna va a funcionar y que vamos a salir entre estas, que venga una cuarta o una quinta ola y que definitivamente lastre las previsiones para este verano, ¿no? Pero incluso en eso soy optimista. Creo que eso no va a ocurrir una vez inundemos de vacunas el mercado, ¿no? Pues esperemos que así sea y que podamos tener un verano, por lo menos el despegue, ¿no? Por supuesto. Un despegue para la economía de Benalmádena, que por cierto, estamos ya cuidando todos los detalles, como hablábamos la pasada semana, en el tema de terrazas, de comerciantes. Tenemos que ir poquito a poco dando a conocer y mentalizando a los comerciantes a que tengan sus terrazas en condiciones y que todo esté bajo, bueno, pues una perspectiva mirando ya de cara al futuro. Bueno, también, por supuesto, ¿no? El ofrecer una ciudad amable, ¿no? Una ciudad que estéticamente sea atractiva también es importante, ¿no? Y en Benalmádena es cierto que ha habido mucho descontrol de unos años a esta parte, ¿no? Y además este descontrol o esta contaminación visual viene ya de hace 20, 25 años, ¿no? Que mientras ciudades del entorno, como fue en Girola o Málaga, regulaban lo que era su ornato público, ¿no? Y establecían ordenanzas, pues para poner un modelo único de veladores, ¿no? Un modelo único para las fachadas en determinados núcleos urbanos, ¿no? En Benalmádena, pues yo siempre lo achaco a la inestabilidad política, ¿no? Pues no se hizo, no se hizo. Y lo achaco a la inestabilidad política porque durante ocho años prácticamente no hubo un gobierno en Benalmádena que fuera capaz de sacar algo adelante, ¿no? Porque eran gobiernos que duraban dos años, que cuando llegabas y cogías el pulso a la gestión, te ponían una moción de censura o llegaba a las elecciones y se cambiaba. Eso lastró mucho el crecimiento de la ciudad en un momento en el que podíamos habernos adaptado a otras ciudades del entorno, ¿no? Ahora estamos recuperando, ¿no? La estabilidad final, pues genera que una vez tomado el pulso, una vez saneada las arcas públicas y una vez habiendo recuperado al enfermo de la situación más grave, pues podamos ponernos a regular cosas básicas en la ciudad, ¿no? Como es como he dicho antes, cómo queremos que se vea la ciudad, ¿no? Cómo debe de ser vista Benalmádena, ¿no? Y en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Se aprobó la ordenanza, la aprobación inicial en el pleno pasado, esa ordenanza entrará en vigor el 1 de enero, pero previo a eso también hay que exigir a los comerciantes, a los restauradores, que aquellas terrazas que ya tienen, donde se les tiene otorgada una ocupación de vía pública, que estén en perfecto estado de revista, ¿no? Es que hay lugares donde las terrazas están sucias, donde no el propio interesado, que debería ser el restaurador, no las limpias con el suficiente íncono y todo eso, o las fruterías, como he hablado muchas veces, ¿no? Con las cajas puestas en la calle, de cualquier forma, no, no, Benalmádena tiene que tender ya a la excelencia, ¿no? Y tender a la excelencia es un esfuerzo de todos, no solo de la administración, también de los comerciantes, también de los restauradores, también de los ciudadanos, ¿no? Al mantener limpia su ciudad y al reclamar a sus comercios de cercanía, pues que tengan un aspecto acorde a lo que buscamos en la ciudad, ¿no? A mí no me vale ya pasar por una calle y encontrar una frutería con las cajas tiradas en el suelo de cualquier forma, ¿no? Eso no puede ser. O no me vale sentarme en una terraza y que se me queden los zapatos pegados al suelo, ¿no? Porque ha caído un café y no lo han limpiado o porque después de muchos días no se ha limpiado la grasa que se ha generado, ¿no? Eso ya hay que limpiarlo. Y aquel que no quiera cumplir con esa ordenanza, con esas normas, pues se le sancionará o se le quitará lo que es la ocupación de día pública, ¿no? Pero en Benalmadena, todos, y cuando me refiero a todos, me refiero a todos los ámbitos, ¿no? Administraciones, ciudadanos, empresas, tenemos que trabajar porque Benalmadena sea una ciudad donde la gente quiera venir, ¿no? Y tenga ese encanto que sea limpia, que la gente disfrute y que pueda ver una ciudad ordenada visualmente, ¿no? Y no que veamos un cartel de un tipo, unas mesas de Coca-Cola, allí la sombrilla de Cruz Campo, en fin, esas cosas tenemos que armonizarlas y tenemos que dar una imagen seria, ¿no? De ciudad seria. Y eso es lo que estamos trabajando y lo que estamos también mentalizando y concienciando a la ciudadanía, ¿no? Porque supongo que en ese permiso, esa autorización para dar una licencia lleva intrínseco que hay obligación de tenerlo limpio, ordenado y con una imagen adecuada a la ciudad. Siempre lo ha llevado intrínseco, ¿no? Y además el ayuntamiento se reservaba el derecho de suspender cualquier tipo de ocupación de vía pública, ¿no? Si no se cumplía con la limpieza del entorno, ¿no? Pero que lo llevara implícito en el decreto no significaba que se estuviera cumpliendo y eso es verdad que hemos puesto ahora un poco el dedo en la llaga precisamente para obligar a ese cumplimiento y además yo mismo me he acercado a unos comercios y se los he pedido, ¿no? Que, oye, es su obligación. Además yo creo que debería ser parte de la propia ambición del hosteler o del restaurador, ¿no? Yo en mi terraza tiene que ser la más limpia de todas, ¿no? Para que el cliente que venga a mi terraza sepa que se puede comer en el suelo. Es una forma de hablar, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es como se... Pero no puedo tener una terraza donde la gente, el chascarrillo sea, mira que sucia está la terraza de tal o cual comercio, ¿no? O cual restaurante, ¿no? En eso tenemos que estar todos, ¿no? Por eso ahora sí está la policía exigiendo que eso se cumpla. Los concejales que también están en la calle o la corporación, también se lo digo, que hay que tratar de cumplir eso porque nos va en el beneficio a todos y a todas, ¿no? Y lo que queremos es una menor madena, pues limpia, amable, que esté ordenada, ¿no? Que tenga cierta armonía, que no esté esa contaminación visual que existe en algunos entornos comerciales, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tratamos de regular, ¿no? Me llama la atención y muy positivamente, lógicamente, el que cuando hemos hablado aquí temas hace ya algunos meses, pues tenga luz esos temas y tengamos los resultados de esos temas de lo que hemos hablado. Y me refiero concretamente, alcalde, al tema de que dijimos que íbamos a controlar un poquito mejor el censo de habitantes del municipio a través de la telefonía móvil y un estudio que se ha hecho a través de Big Data de la telefonía móvil, pues ya vamos teniendo unos resultados más exactos del censo que tenemos en Benalmádena. Por supuesto, ahora tenemos unas cifras mucho más cercanas a la realidad, ¿no? Si no más cercanas al menos otro tipo de cifras, ¿no? Porque es verdad que a través de la geolocalización de los teléfonos móviles, pues podemos saber cuántos teléfonos pernoctan una noche en la ciudad, ¿no? Y hasta ahora, pues calculamos que la población en Benalmádena andaba en torno a los 90.000, 100.000, 110.000, ¿no? Habitantes en función de los consumos de agua, de recogida de basura, ¿no? O el consumo energético, ¿no? Ahora hemos hecho otro estudio donde a través de los teléfonos móviles, que por cierto tiene su sesgo el estudio, pues se puede más o menos aproximar, ¿no? Y se hizo, pues teniendo en cuenta cuántos teléfonos pernoctaban durante el año 2019 en cuatro periodos concretos, ¿no? Fue el mes de enero, el mes de abril, el mes de julio y el mes de noviembre de 2019, ¿no? Y digo 2019 porque 2020 no tenía sentido, ¿no? 2020 con el COVID no nos da una referencia de los meses de verano, ¿no? Porque también es importante saber cuánto crece la población durante los meses de verano y luego evidentemente es importante saber cuántas personas viven en Benalmádena que no están empadronadas. Y es importante saberlo porque de esta forma podremos poner en marcha campañas de empadronamiento más o menos agresivas, ¿no? En función de que haya una cantidad importante de la población sin empadronar, ¿no? Y los datos son muy significativos, ¿no? Los datos han arrojado que la media de ciudadanos en en Benalmádena puede fluctuar pues desde los 75.000, que es la cifra más baja de teléfonos móviles que una noche a perno están en Benalmádena, hasta los 105.000, que es la cifra más alta que ocurrió durante un día en el mes de julio del año 2019, ¿no? Claro, aquí hay que tener en cuenta que hay personas que tienen dos teléfonos móviles, ¿no? También hay que tener en cuenta que los niños de una determinada edad hacia abajo no tienen teléfonos móviles, ¿no? Y también hay que tener en cuenta pues que el estudio se hace sobre compañías nacionales, ¿no? Aquellas compañías extranjeras pues no están consideradas en el estudio. Digo por si alguien tiene un teléfono, con una compañía, un extranjero, está de vacaciones, no se le contabiliza el teléfono, ¿no? A pesar de ello, nos permite tener un dato muy cerca, muy, digamos, un dato lo más aproximado posible a la ciudadanía que tenemos en Benalmádena, ¿no? Y haciendo pues las correspondientes proyecciones, nosotros calculamos que durante los meses de verano en Benalmádena pueden llegar a habitar a la vez entre 130.000 a 140.000 personas, ¿no? Pero fijaros que estamos desmitificando uno de esos mantras que había por ahí, ¿no? Que siempre se decía, no, no, Benalmádena durante los meses de julio y agosto triplica su población. Bueno, no la triplicamos, ¿no? Casi la duplicamos, pero no la triplicamos. Entre otras cosas porque ya duplicar la población se nota muchísimo y lo estamos viendo, ¿no? Si la triplicásemos casi no se podría vivir en Benalmádena, creo yo, ¿no? Pero bueno, siempre hemos tenido ese mantra o esa leyenda urbana y no había datos para corroborar lo contrario, ¿no? Ahora sí tenemos datos para corroborar cuántos habitantes tenemos en Benalmádena durante un día de los meses de verano, ¿no? Entonces, este estudio nos sirve un poco también para ver los hábitos de movimiento de la población, ¿no? para comprobar si nuestros datos de consumo y agua se acercan a la realidad de los teléfonos móviles, ¿no? Y bueno, es una herramienta importante pues para poder gestionar la ciudad, ¿no? Porque a partir de ahora sí habrá que poner en marcha alguna que otra campaña para fomentar el empadronamiento, ¿no? Y alguien me decía, es que claro, es que la gente no se empadrona en Benalmádena porque no hay los suficientes beneficios, ¿no? Para empadronarse eso es falso, eso es falso, no tengo que decir así, porque para empezar el ciudadano ejemplar solo se le otorga a aquellos vecinos que están empadronados en la ciudad, con lo cual que te rebajen el 50%, el 40% o el 35% en tu recibo del IBI solo se hace si eres empadronado, ¿no? Pero es más, acceder a servicios sociales o acceder al carnet de la biblioteca o acceder a determinados bonos que tenemos para el deporte o a la escuela de formación permanente solo lo puedes hacer si eres empadronado, ¿no? Con lo cual si tenemos una cartera de servicios que va o de incentivos, ¿no? O de beneficios a los empadronados que si está en marcha lo que habrá que es que recordar a los ciudadanos que gracias a ser empadronados tienen una serie de descuentos los servicios públicos que de otra forma no tendrían, ¿no? El transporte público, la línea 103, es gratuita en Benalmádera para jubilados, para estudiantes o para personas con discapacidad, pero tienen que ser empadronados en la ciudad, si no eres empadronado no tienes acceso a la línea, ¿no? Por eso digo que hay muchos beneficios por ser empadronado, pero evidentemente hay que obligar a la gente a empadronarse porque de lo contrario es injusto, nosotros nos financiamos los ayuntamientos en gran medida por la participación en los impuestos del Estado y eso depende del número de ciudadanos que tienes empadronados, ¿no? Entonces recibimos una asignación por parte del Estado y de la comunidad autónoma relativa a 70.000 ciudadanos, que es lo que tenemos realmente en el padrón, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos 80.000 y cuando a lo mejor durante los meses de verano tenemos 130.000, ¿no? Entonces vamos siempre justo en cuanto a los servicios que podemos dar, ¿no? Porque si dividimos lo que recibimos por el número de ciudadanos, pues nuestros ciudadanos tienen más dificultades que los ciudadanos de un pueblecito donde la población es estable durante todo el año, ¿no? Que siempre reciben lo mismo y que siempre tienen los mismos ciudadanos, ¿no? Y además en justicia si uno vive en este municipio no tiene mucha razón de ser que si se utilizan los servicios de este municipio esté pagando los impuestos en otro, ¿no? Claro, por supuesto, no tiene... No tiene... Bueno, la gente busca... Alguien me decía, ya hay muchos extranjeros que no se empadronan porque no les merece la pena. Eso es falso también completamente. A ver, los extranjeros que no se empadronan es porque fiscalmente les interesa más tributar en su país. Claro. Con lo cual no se empadronan en veralmádena porque para empadronarse en veralmádena y mantener su padrón tienen que ser residentes y muchos de ellos, finlandeses, británicos, escandinavos, no les interesa ser residentes en España, les interesa ser residentes en su país, con lo cual no pueden estar en el padrón, ¿no? Otra cosa es que luego tengan un padrón caducado y lo mantengan y con eso pues les demos determinados beneficios. Pero esa no es la razón, ¿no? O sea, y luego, como he dicho, hay mucha gente que se empadrona en otra ciudad pues porque tiene una casita en otra ciudad o porque paga 10 euros menos de impuesto en su vehículo de tracción mecánica, ¿no? En fin, hay multitud de causísticas. Pero hay que ser generosos y hay que ser responsables. Y donde vivimos y donde, de alguna forma, no voy a decir ensuciamos, ¿no? Pero sí usamos los recursos de esa ciudad, ahí es donde debemos estar empadronados, ¿no? Alcalde, y después de este estudio que hemos hecho a través de la telefonía móvil, ¿hay mucho desfase entre el número real de habitantes que tenemos en Benalmádena y el que se nos considera? Pues mira, como os he dicho, ¿no? La cifra más baja que durante un día del mes de enero del año 2019 arrojaban unos 75.000 teléfonos móviles, ¿no? ¿Y oficialmente cuántos habitantes tenemos? Oficialmente nosotros tenemos 72.000 empadronados. Pero claro, el INE nos reconoce 69.000, ¿no? La diferencia es el desfase entre extranjeros que hoy vienen y se empadronan, con lo cual tú lo sumas a tu padrón, pero cuando pasan dos años, para renovar ese padrón, tienen que ser residentes en España. Y muchos de ellos no son residentes, ¿no? Claro. Entonces lo que ocurre es que se quedan en nuestro padrón, pero al no renovar lo que es el padrón, el INE no lo reconoce como ciudadanos de la ciudad, ¿no? Con lo cual la cifra oficial para el INE es 69.000, la cifra para Benalmádena son 72.000 y la cifra que nos aparece en este estudio son 75.000. ¿Qué ocurre cuando pasemos de 75.000 habitantes? Eso es lo importante. Pues que duplicamos el número de recursos que recibimos de otras administraciones. Y si del Estado recibimos, creo que son 15 millones de euros, y de la Junta de Andalucía recibimos, creo que son otros 3 millones de euros, pues esos 18 millones de euros que recibimos todos los años serían 36 en caso de pasar de 75.000 habitantes. Y tener 18 millones más de euros para gastar nos permite mejorar el servicio de recogida de basura, mejorar el servicio de parques y jardines, realizar más inversiones, poder bajar impuestos, nos permite multitud de cosas, ¿no? Que hoy por hoy no podemos hacer porque con el dinero que recibimos por 69.000 habitantes, tenemos que dar servicio en verano a 140.000 habitantes. Por lo tanto, es muy importante empadronarse, está claro. Y ya que hablamos de servicio y hablamos de atención a los ciudadanos, se está haciendo trabajos y actuaciones de mejora en la urbanización, la hacienda por parte de Mavesa para el tema del agua, que hablábamos ya también la semana pasada. Sí, a ver, creo que lo hablamos la semana pasada, Ana. Benalmádena durante mucho tiempo invirtió en cómo se veía, ¿no? Y tenemos cosas que son emblemáticas y muy bonitas como la estupa, como la rotonda de los molinillos, como el puerto deportivo, en fin, como hay grandes avenidas en la ciudad, tenemos un sinfín, ¿no? De lugares emblemáticos, ¿no? Pero también es importante, digamos, lo que hay debajo, ¿no? De esas calles y avenidas, ¿no? Y debajo de esas calles y avenidas, pues tienen que haber unos servicios, que son los que llegan al final a la ciudadanía, servicios de electricidad, de abastecimiento de agua, de banda ancha, que sean acordes y estén dimensionados a la ciudad, ¿no? Y que no que cuando llueva nuestros invernales no sean capaces de canalizar el agua de la lluvia y que al final acabemos inundando nuestros centros urbanos o que ocurran tragedias porque no tenemos suficientemente limpios nuestros arroyos, ¿no? Entonces, hay un trabajo que se hace donde menos se ve, que es el trabajo del saneamiento, el trabajo de conservar los recursos hídricos, el trabajo de conservar los recursos energéticos, ¿no? Del trabajo de tener una ciudad visualmente limpia, ¿no? Y todo ese tipo de trabajo se está potenciando en lo que se refiere al agua, ¿no? En lo que se refiere al agua, pues yo siempre insisto, ¿no? La sostenibilidad y el medioambiente van a ser uno de los objetivos que más nos van a reclamar desde la Unión Europea si queremos acceder a fondos, ¿no? Tener una ciudad que sea sostenible, tener una ciudad que no tenga fugas ni pérdidas de agua, ¿no? Y donde los recursos hídricos se garanticen y se protejan, ¿no? Y esta obra que se está haciendo precisamente en la Organización de la Hacienda, hablamos de 432.000 euros, va a servir para sustituir unas tuberías de abastecimiento que han superado su vida útil, que ya tenían pérdidas, ¿no? Y que no permitían un control exhaustivo por parte de la empresa municipal. Cuando me refiero a control exhaustivo me refiero a la monitorización de todas las líneas para saber dónde se pierde agua o dónde puede haber una fuga donde hay un enganche ilegal, ¿no? Y todo eso ya se hace cada vez que se instala una nueva línea de abastecimiento, ¿no? Y además nos permite pues reducir el porcentaje de agua que se pierde, nos permite además llevar un agua de mejor calidad a los hogares de los penarmadenses y nos permite pues estar a la vanguardia como uno de los municipios que más está protegiendo uno de los recursos escasos de este siglo XXI, que es el agua, ¿no? Digo esto porque hay municipios que están invirtiendo menos precisamente en agua, ¿no? Lo que es la canalización de sus recursos hídricos, ¿no? Y al final están perdiendo casi un 50% del agua que canalizan, ¿no? Perder un 50% del agua que canaliza significa también que el recibo del agua sea más caro, ¿no? Porque claro, al final son números, ¿no? Y tú pones un agua en tus tuberías y no llega, bueno, pero alguien lo tiene que pagar esas pérdidas, ¿no? En Benarmadena si somos conscientes de ello y llevamos de un tiempo a esta parte. Fijaros que el año pasado invertimos dos millones de euros, que estábamos en el mes de febrero y que ya hablamos de una obra de casi 500.000 euros, ¿no? Y que además estamos garantizando a través del anillo, como ya estuvisteis viendo en el depósito del Tajo a la Soga, que va a llegar agua a todos los rincones del municipio, ¿no? ¿Ello qué va a permitir? Pues tener unas redes donde se invierte, donde se canaliza y se pierde poca agua, que en el futuro podamos bajar el recibo del agua también a nuestros vecinos, ¿no? Porque se está haciendo una gestión eficiente, ¿no? Ahora, si nos hubiéramos olvidado de esas inversiones, si nos hubiéramos dedicado a dar beneficios desde la empresa pública o hacer cosas más visibles, pero menos productivas, pues a lo mejor sí, tendríamos otra vez una rotonda espectacular de 300, 400, 500.000 euros, pero no tendríamos garantizado el suministro de agua al resto del municipio, ¿no? Por eso creo que estamos en la senda de hacer un trabajo que garantice los recursos para los ciudadanos y ciudadanas de Belalmá de Enano, y claro, evidentemente, ahora no es tiempo de grandes rotondas, ni de obras megalómanas, ni de nada parecido. Ahora es tiempo de preparar tu ciudad para los retos de este siglo XXI. Y uno de los retos más importantes que tenemos es garantizar los recursos hídricos de los vecinos y vecinas de Belalmá de Enano. Que tan importante es y sobre todo cuando vengan los malos tiempos, cuando no vengan las lluvias y todas estas cosas, es que cuando nos acordamos de... Cuando nos acordamos de... Efectivamente. Esto, porque dice que el refrán dice que nos acordamos de Santa Rita cuando truena, ¿no? Pues eso nos pasa, que nos acordamos cuando nos llega el problema y hay que poner, hay que subsanar las cosas antes de que llegue el problema. Por cierto, alcalde, supongo que estas obras, bueno, pues va a levantarse alguna acera o va a causar algún trastorno en los vecinos para que estén preparados. Evidentemente. Hacer obras sin molestia es muy difícil. Cualquier tipo de obra es complicada porque al final, bueno, está sustituyendo líneas de abastecimiento que están casi un metro por debajo de la calzada, ¿no? Con lo cual tienes que abrir y tienes que... Pero vamos, es una obra que va a estar terminada para final de marzo. O sea, yo pido disculpas por las molestias, pero bueno, tan pronto se terminen lo van a notar los vecinos en mayor presión, en menos pérdida y en un agua de mejor calidad, ¿no? Por lo tanto, si ven que hay obra en la organización La Hacienda, La Hacienda ya saben que es que estamos haciendo, se están haciendo esas obras para que tengamos un mejor suministro en el agua. Hablaba antes de fondos europeos y si no me equivoco ha mantenido una reunión con Manuel de la Rocha para hablar de temas que tienen que ver de estos que nos va a llegar a dineritos aquí a Benarmaden, alcalde. Vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar. La reunión era muy importante porque, bueno, Manuel de la Rocha es el responsable de la tramitación de los fondos europeos para España, ¿no? Es uno de los asesores de Moncloa y además trabaja coordinado con los ministerios, ¿no? O sea, nos hemos ido a la fuente, aquí nos puede informar, ¿no? Qué bien. Y bueno, hasta ahora los fondos europeos los tramitaban las comunidades autónomas, de hecho Andalucía ha sido una de las comunidades autónomas que más fondos europeos ha tramitado durante los últimos 25-30 años, ¿no? El 33% de todos los fondos estructurales que llegaron a España se gestionaron en Andalucía, ¿no? Y gracias a esos fondos estructurales tenemos carreteras, tenemos polideportivos, tenemos banda ancha o tenemos infraestructura en pueblecitos del interior. Yo siempre digo que Andalucía es la comunidad autónoma donde menos España vaciada hay y ha sido consecuencia a los fondos estructurales de la Unión Europea, ¿no? Donde hasta en cualquier municipio se ha construido un consultorio, una pista de pádel, un pequeño polideportivo o se ha llevado a la banda ancha, ¿no? Eso no ocurre igual en Galicia, ¿no? O ocurre en otras comunidades autónomas donde las heridas de la España vaciada son ya enormes, ¿no? Y donde ya casi hay, apenas hay pueblecitos, ¿no? En Andalucía afortunadamente se hizo un trabajo importante durante los últimos 30 años para garantizar el arraigo de la gente al terreno y ahí están los datos, ¿no? Pero los ayuntamientos y las diputaciones nunca habíamos tramitado fondos europeos, ¿no? Era, digamos, filosofía o política de la Unión Europea que fueran los gobiernos y las comunidades autónomas, ¿no? Ya hace unos 7 o 8 años las capitales de provincia empezaron a trabajar fondos europeos y Málaga, por ejemplo, desarrolló todo lo que es el SOHO a través de una EDUCI, ¿no? Una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Y ya a partir de hace 2 o 3 años fue cuando ya los ayuntamientos se nos dio la posibilidad de concurrir también a fondos europeos, ¿no? Y en esa primera convocatoria que participó Benalmádena porque no teníamos ningún tipo de experiencia en la tramitación de fondos europeos conseguimos 10 millones de euros, ¿no? A través de la EDUCI, ¿no? No está mal. No está mal. Y había que cofinanciarla además con 2 millones y medio de fondos municipales. Ya se está trabajando en las expresiones de interés para desarrollar esa EDUCI. Se está trabajando ya también con la consultora que nos está ayudando a gestionar lo que son los EDUCI, pero los fondos europeos siguen saliendo. Y como los ayuntamientos tenemos poca experiencia en la gestión de fondos europeos, queríamos mantener esta reunión para saber a qué nos ateníamos, ¿no? Es verdad que para gestionar fondos europeos se nos exige una serie de requisitos que o tiene la administración preparada para ello o no puedes cumplir, ¿no? Y me refiero a auditoría, la gestión, participación, en fin, una serie de objetivos que tienes que cumplir con todos ellos y que si no puedes cumplir con ellos no puedes acceder, no tienes la puntuación suficiente para acceder a estos fondos europeos, ¿no? Por eso... Menal Madena tiene esos requisitos. Estamos tratando de adaptar nuestra administración para poder dar cumplimiento a los objetivos que nos pide la Unión Europea, ¿no? Porque queremos, queremos seguir concurriendo a fondos europeos. Sabemos que durante los próximos años, y además la Unión Europea sí ya lo ha dicho explícitamente, va a premiar a aquellas administraciones o a aquellos territorios que cumplan con los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Y hablamos de movilidad sostenible, energía verde, protección de los recursos naturales, esa economía verde se va a premiar en Europa, ¿no? Y ahora además con esta situación de pandemia donde se han puesto en circulación importantes cantidades en fondos para precisamente ayudar a la reactivación económica y productiva de los países, a España llegan 72.000 millones de euros, ¿no? De esos 72.000 millones de euros se van a repartir entre comunidades autónomas y ayuntamientos que vamos a poder presentar proyectos, ¿no? Uno de los proyectos que hemos presentado era el Next Generation, ¿no? Para el Parque Albaitar, ¿no? Pero han presentado proyectos todos los ayuntamientos y esto al final, como decía Manuel de la Rocha, parece la carta de los Reyes Magos. Aquí no se trata de juntar proyectos, meterlos todos en una gran carpeta y mandarlos al Estado para que nos dé dinero, se trata de que hay una estrategia coordinada, ¿no? Donde tenemos que velar por el cumplimiento de un objetivo y desarrollar determinadas pautas que nos van pidiendo en aras de conseguir una sociedad más justa, con menor brecha digital, con una economía verde, donde protejamos, como he dicho, entre los recursos hídricos y energéticos y, en definitiva, eso es lo que se va a premiar, ¿no? Por eso era importante tener esta reunión para saber a lo que nos ateníamos y para saber cómo empezar a enfocar la petición de esos fondos, ¿no? Y después de esta reunión, alcalde, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Vamos a pedir esos fondos europeos? Por supuesto. A ver, ahora durante el mes de marzo-abril van a empezar las convocatorias de los distintos ministerios, ¿no? Pero claro, entiendo que cuando el Ministerio de Transición Ecológica saque una convocatoria, pues para dar fondo, pues entiendo que se van a valorar aquellas que se acerquen más al objetivo de desarrollo del milenio, como he dicho, ¿no? Porque al final, gastarlo en cualquier cosa que se nos pase por la cabeza o en un proyecto que no esté lo suficientemente estructurado o coordinado con lo que se está pidiendo, al final vamos a perder el tiempo todo. Claro. Vamos a perder el tiempo el Ayuntamiento de Menor Madena en prepararlo y cuando le llegue allí no va a tener la puntuación suficiente para obtener esos fondos, ¿no? Por eso, yo no sé lo que están haciendo otros ayuntamientos, pero nosotros sí hemos intentado ir a la fuente de la información a quien, de alguna forma, va a tramitar esos fondos para que nos cuente y nos diga cuáles son las claves, ¿no? Y a partir de ahí vamos a presentar proyectos que sean sostenibles y que sean proyectos a medio y largo plazo, ¿no? Y que sirvan para recuperar o para reactivar el tejilo productivo, social y económico de la ciudad, ¿no? Bueno, pues esa es una buena noticia, que podamos aspirar a esos fondos europeos que siempre nos vienen maravillosamente bien para seguir evolucionando. Alcalde, se nos ha ido el tiempo de las manos, es que nos ponemos a hablar y no paramos. Pues sí, la verdad que son muchos temas y, bueno, y hay que explicarlos bien. Eso está bien, que haya muchos temas y que haya muchas perspectivas por delante. Por supuesto. Eso es lo importante. Pues muchas gracias por estar una semana más con todos nosotros. Gracias a vosotros, Ana. Y supongo que tenemos también visitas, como siempre me pregunto. Siempre, siempre. Hay visitas, hay visitas. Sí, además estos días hemos hecho la visita de forma diferente, ¿no? Porque le dije a los concejales que se calzaran sus zapatillas de deporte y su chándal, que vamos a andar por... Cómodos. Sí, sí. Y no hemos recorrido parte de la costa, pues hablando con los comerciantes, también para tomar un poco el pulso de la situación que tenemos, ¿no? Yo siempre digo que la escucha activa es la mejor radiografía del momento en la ciudad, y luego para ver qué cosas requieren de nuestra atención, ¿no? Claro que sí. Pues la semana que viene estaremos aquí otra vez para contarle a todos nuestros telespectadores las noticias que tengamos y toda la actualidad de Benalmádena. Perfecto. Perfecto. Aquí estaremos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Ana. Y a ustedes ya lo saben, la próxima semana volvemos, volvemos a seguir hablando de Benalmádena, que es lo que realmente nos importa. Que sean muy felices y le esperamos el próximo sábado. Hasta entonces, buenas noches. Gracias.